Hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un diseño para primavera pueden observar que ya tengo mi uña previamente preparada también apliqué mi forma escultural muchas veces me preguntan de qué manera o cómo preparo mi uña natural simplemente aplico una capa de gel de construcción lo llevo a curar en lámpara chicas de esta manera yo aseguro que al momento de que yo realice el limado no se me bote mi estructura recuerden que el limado es un poco agresivo y este si no utilizamos el gel de construcción y utilizamos simplemente un esmalte regular y damos unas cuantas capas al momento de que nosotros estemos realizando el limado como es un poco agresivo es un poco fuerte brusco pues tiende a botarse con mucha facilidad la estructura entonces como yo no quiero eso paso a aplicar una capa de gel de construcción voy a utilizar el cover pink de la línea de mia secret aplique una perla grande en mi borde libre y la estoy empezando a llevar hacia el largo deseado que en esta ocasión es un largo número 6 quiero que observen cómo la presión es totalmente equitativa presiono tanto de un lateral como de otro y en superficie para que el producto me quede al mismo nivel chicas y que de esta manera tenga el mismo grosor sobre toda la superficie de la uña esto me ayuda mucho a agilizar la parte del limado y que sea un poquito más rápido voy a aplicar una segunda perla mediana en área de tensión voy a empezar a llevar de un encastre a otro y luego la voy a empezar a jalar hacia punta o mejor dicho voy a empezarla a barrer suavemente aplicamos una última perlita enfocándola en área de cutícula recuerden que para dejar un sellado muy bonito en área de cutícula tenemos que tomar un poquito más húmeda de lo normal esa perla dejamos que se auto nivele, empujamos un poquito llevándola de un lateral a otro y empezamos a barrer hacia punta chicas es muy importante que para dejar un sellado muy bonito utilicemos un control de humedad adecuado chicas no podemos dar un sellado o un terminado bonito en esa área utilizando tanto limas como una pulidora eléctrica o brocas especiales voy a utilizar esta pinza, es una pinch tool para marcar la curvatura quiero que vean cómo se ve ancha al momento que yo realizo mi curvatura presiono, jalo y subo y ahí mantengo un instante después de haber presionado ustedes van a observar cómo se estiliza muchísimo más voy a realizar el set restante fuera de cámara ya que es completamente igual pero antes quiero comentarles que quiero invitarlas a mi taller que voy a estar impartiendo, es un curso online en el cual se van a ver tres temas va a haber perfeccionamiento en tip, perfeccionamiento en uñas cultural y se va a ver diseño en el cual se verán técnicas mixtas se verá one stroke, tercera dimensión, pintura en gel y encapsulados este taller chicas tiene un costo de 550 pesos mexicanos o 35 dólares fuera del país cualquier información que ustedes quieran pueden enviarme un mensaje directo a mis redes sociales está en la cajita de descripción chicas simplemente denle, deslizar la cajita de descripción las va a llevar directamente la información les aparecen unos links directos que si ustedes le dan click allá sea a mi página de Facebook o a mi Instagram, los va a llevar inmediatamente a mi página o a mi Instagram y ya ustedes pueden enviarme un mensajito y yo les voy a estar pasando con mucho gusto la información ahora voy a estar realizando un diseño con gel chicas voy a mezclar tanto gel semi permanentes como gel painting voy a utilizar unos tonos amarillos un tono naranja, un tono verde, un tono negro, un tono blanco lo primero que yo realicé fue el dibujo traté de dibujar como que la silueta de una mariposa traté de hacerla que estuviera como que en un lateral voy a hacer una base con el painting blanco voy a tratar de rellenarla como que perfeccionando un poco más los trazos a mi por ese motivo chicas me gusta mucho realizar como que unos bocetos yo le llamo técnica de borrador al momento que nosotros realizamos el dibujo a lápiz a nosotros nos da mucha ventaja de que podamos borrar si es que no nos gusta e irlo como que corrigiendo las veces que sea necesario de igual manera si ustedes sienten que algún dibujo les quedó muy pequeño al momento de que ustedes empiezan a realizar el diseño ya con el esmaltado pues pueden irlo corrigiendo un poquito más haciéndolo un poquito más grande o dejando las líneas un poco más derechas el motivo por el cual estoy realizando una base en blanco es porque voy a utilizar unos colores amarillos para poder realizar esta mariposa y quiero que las tonalidades queden demasiado intensas sin necesidad de estar dando muchas capas de el gel amarillo yo voy a estar utilizando dos tonalidades de amarillo es un amarillo como que neón y es un amarillo un poquito más intenso como un amarillo pollo voy a estar utilizando este tono naranja de la línea de Rosaline el amarillo que voy a estar utilizando el que es amarillo neón es de la línea de Nylux y el amarillo como que un poco más intenso un poco más fuerte es de la línea de Madame Kla lo primero que voy a hacer es con mi liner voy a aplicar una línea en el contorno con el gel semi permanente en tono naranja voy a tratar de concentrarla solamente en el contorno ya que quiero que en esa parte se vea muchísimo más intenso trato de aplicarlo solamente en el contorno realizando líneas muy delgadas no realizo líneas muy gruesas chicas porque no quiero que predomine tanto o que ese tono baje muchísimo más lo único que yo quiero es que la parte del contorno se vea como que ligeramente difuminado y se vaya viendo como que un degradado de tono después de haber terminado de aplicar el tono naranja voy a estar aplicando el tono amarillo es como un tono amarillo mostaza más o menos voy a aplicar bastante cantidad chicas pueden observar como es que tomo bastante producto y lo voy situando exactamente abajito de la primera línea naranja solamente lo voy a enfocar en la ala de la parte de arriba ya que quiero como les comento que vaya siendo un ligero degradado ahora voy a utilizar el amarillo neón y lo voy a aplicar en el resto de la mariposa trato de aplicarlo en una capa muy delgada para que no demore mucho en secar chicas también otra cosa muy importante cuando vamos a utilizar geles semipermanentes es muy importante que den un curado en su totalidad de 60 segundos por el motivo de que no alcancen ocasiones a secar muy bien y tiende como que a arrugarse el gel ahora voy a utilizar un pincel para difuminar y voy a empezar a difuminar un poco las tonalidades en dado caso que no tengan un pincel como este chicas se pueden apoyar de un top coat se apoyan de un top coat van a tomar su pincel liner y a puros golpecitos con el mismo top coat van a difuminar cada uno de los tonos el top coat ayuda a que el gel semipermanente sea un poco más líquido y sea un poco más fácil de manipularlo y el difuminado va a quedar muchísimo más bonito entonces en dado caso que no tengan este tipo de pincel pueden hacerlo de esa manera pueden optar por esa opción y van a ver que el resultado va a quedar igual de bonito se van a ver completamente difuminados los tonos se va a ver un degradado súper bonito chicas después de haber terminado de realizar todo el difuminado voy a llevarlo a curar el lámpara por 60 segundos en su totalidad recuerden muy importante un curado de 60 segundos incluso pueden dejarlo hasta 2 minutos por el motivo de que queremos que seque perfectamente bien el gel semipermanente y que no se nos vaya a arrugar ahora voy a estar utilizando un punzón y el pentinegro y vamos a formar primero la parte del cuerpo puse un pequeño puntito que simula la parte de su cabeza luego pongo dos puntitos lo más juntos posibles para simular la parte de su cuerpo ahora me voy a estar apoyando de un liner y voy a empezar a jalar un poco la parte de su cuerpo para formar como que una colita voy a darle como que una ligera vuelta formando como que un garigol para que su colita simule como que está ligeramente curviada después de haber hecho esto voy a poner la parte de su antena trato de poner muy poquito producto como que hago presión en punta para que se haga como que una manchita y luego la jalo muy suavemente para que vaya disminuyendo su tamaño lo lleve a precurar 30 segundos en lámpara y ahora voy a empezar a marcar el contorno de la mariposa va a haber lugares chicas donde vamos a marcar unas líneas muy delgadas otras muy gruesas en este caso las más gruesas tienen que ir tanto en la parte superior de la ala como en la parte inferior esto a mí me va a ayudar para poderle dar unos ligeros toques de luz ya que este tipo de mariposas tienden a tener como que unos puntitos blancos que le da un poquito más de luz en el dado caso que ustedes decidan recrear este tipo de mariposas pueden darle un terminado diferente a la ala hay unas mariposas monarcas que terminan como que en pico la parte del ala y todavía tienen como que un garigol en la parte de arriba como dibujamos la parte de su colita hacen como un pequeño garigol una ligera curva y esto se ve también muy bonito en las mariposas yo decidí simplemente dejarla así vean hice unas líneas gruesas otras líneas delgadas y ahora lo que vamos a hacer es con muy poco producto a marcar las venitas que tiene la mariposa en sus alas después de que yo marqué todas las líneas chicas antes de llevarlo a curar el lámpara tomé muy poco top quad y empecé a remarcar las mismas venitas pero con top quad ¿por qué hice esto? porque yo quería que se vieran muchísimo más difuminadas no quería que se viera el tono tan intenso no quería que se viera muy oscuro ya que en las mariposas no tiende a verse de esa manera tiende a verse como que ligeramente sombreado entonces yo quise lograr ese efecto y después de que terminé de marcar esas líneas pues decidí a pasar el top quad ustedes no van a alcanzarlo a apreciar por el motivo de que pues no estoy tomando mucho top quad es muy poquito lo que tomo con mi pincel y al momento de que lo tomo empiezo a remarcar esas mismas líneas también hago unas líneas ligeramente curviadas no están completamente rectas para que de esta manera le demos como que un ligero contraste a cada una de las líneas que tiene la mariposa voy a llevarlo a procurar en lámpara nuevamente por 60 segundos y quiero como en algunas se ven ligeramente marcadas otras ya se ven un poquito más intensas ahora voy a utilizar el painting blanco y voy a empezar a marcar unos puntitos en la parte donde están las líneas más gruesas es en la parte superior y en la parte inferior de las alas de la mariposa son unos puntitos súper chiquititos chicas así que hay que utilizar el punzón más pequeño que tengamos en dado caso que no tengan un punzón pequeñito pueden utilizar el mismo liner o pueden estar utilizando también una aguja o pueden utilizar también un palillo de dientes lo llevé a curar en lámpara por 60 segundos y ahora me voy a estar pasando a la decoración de la uña del dedo medio vamos a estar dibujando como que unas flores son como que las como en maíz chicas no sé si ustedes ubiquen más o menos cómo es que se ve el polen o el maíz se ven así como que unas varitas de doradas entonces yo quise simular esa ya que la mariposa aparentemente es como si estuviera parada sobre esas varitas de maíz primero utilicé el painting negro hice unas líneas lo llevé a procurar y ahora estoy utilizando un painting verde para hacer como que tres hojitas que estas tres hojitas tienen que ir en la parte de abajo de esas creo que se les llaman espigas a esas son creo que son espigas de maíz si alguna de ustedes conoce el nombre correcto déjenmelo saber en los comentarios porque a pesar de que yo vivo en México no conozco bien el nombre pero creo que son espigas entonces terminé de hacer las hojitas lo llevé a procurar 30 segundos en mi lámpara y ahora voy a tomar el painting dorado chicas y con mi mismo liner voy a empezar a hacer puros puntitos quiero puros puntitos en tono dorado voy a hacer en ambos laterales ya que recuerden que hicimos una línea que se dividió en dos para poder sacar dos de esas espigas o de esas florecitas de maíz lo llevé a procurar en lámpara por 60 segundos y ahora voy a tomar el painting amarillo voy a encimar unos puntitos amarillos indistintamente ya que queremos estarle dando unos toques de luz y que tenga un ligero contraste voy a hacer lo mismo exactamente en la otra florecita para que darle ese ligero contraste y que se alcancen a apreciar las tres tonalidades chicas este tipo de efecto le da un efecto como de tercera dimensión y lo hace ver muchísimo más bonito muchísimo más alusivo con el mismo painting amarillo voy a darle un ligero toque de luz a cada una de las hojitas simplemente voy a hacer una línea tratando de contornear perfectamente bien solamente un lateral de la hojita de esa manera le damos un poquito más de luz un poquito más de realismo después de haber hecho esto voy a llevarlo a curar en lámpara por 60 segundos chicas ya que ya hemos aplicado mucho producto y quiero que seque perfectamente bien después del curado yo voy a estar apoyándome del painting blanco vamos a hacer prácticamente lo mismo puros puntitos solamente que ahora los puntitos tienen que ser menos no tenemos que saturar tanto tienen que alcanzarse a apreciar las tres tonalidades tanto como el dorado como el amarillo y como el blanco después de haber terminado de aplicar los puntitos en blanco chicas voy a llevarlo a curar en lámpara por 60 segundos nuevamente quiero que vean el efecto como se alcanzan a apreciar las tres tonalidades le da como que un efecto de tercera dimensión voy a estar utilizando el amarillo de madame glam y voy a empezar a esmaltar la uña del dedo meñique yo voy a darle dos capas solamente les voy a estar mostrando una pero es prácticamente lo mismo lo llevé a curar nuevamente por 60 segundos chicas y pues de esta manera vamos a terminar nuestro set ya es muy opcional si ustedes quieren agregarle cristales yo decidí omitirlos pero pues también pueden agregarle cristales chicas o pueden agregarle cualquier otra decoración que ustedes quieran pueden aplicarle foil hojita de oro pueden este aplicar algún glitter o realizar un baby boomer con el mismo gel amarillo todo va a ser cuestión de su imaginación yo decidí dejarlo completamente así y pues ya nada más voy a estar aplicando mi top en esta ocasión estoy utilizando el de la línea de exotic voy a aplicar una capa bastante uniforme en la uña del dedo medio chicas toqué un poco parte de piel entonces pasé a retirarlo inmediatamente con mi uña recuerden muy importante tratar de evitar tocar piel para que no haya desprendimiento del mismo producto lo voy a llevar a curar el lámpara por 60 segundos en su totalidad recuerden que manejamos mucho gel en este set chicas es muy importante que dejemos que el curado llegue a su término para que el diseño no se nos vaya a dañar ya después de verlo curado voy a aplicar aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así quedó este diseño chicas y chicos espero que les haya gustado si es así déjenmelo saber en los comentarios y díganme que le agregarían a este diseño para que se viera más bonito o simplemente lo dejarían de esta manera también recuerden muy importante que si alguna de ustedes desea participar en este taller que vamos a estar iniciando de perfeccionamiento en tip perfeccionamiento en estructura y diseño pueden enviarme un mensaje chicas recuerden que son tres talleres en uno solo tiene un costo de 550 pesos mexicanos o 35 dólares fuera del país envíenme un mensajito y con mucho gusto yo les estoy pasando la información completa nos vemos en el siguiente vídeo bye 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 ¡Suscríbete!